Amigos de WPTV, hoy me encuentro acompañado por una pareja de talentosos músicos y bueno, son pareja en toda la expresión. Sean, bienvenidos, eh. Muchas gracias, qué placer de verdad estar aquí, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y qué bueno que están aquí y bueno, cuéntenos, es primera vez visitando México, ¿no? Esta es nuestra segunda vez, como trabajo se puede decir, para venir a conocerlos, para venir a traer nuestra música, ya habíamos venido a México pero más bien como vacaciones, como a conocer, pero esta es nuestra segunda vez, nuestra segunda visita, viniendo a mostrar un poquito de nuestra música y de lo que llevamos haciendo muchos años en Colombia. Nosotros nos lo hemos tomado por el lado de que se siente muy bien conectar con ese sueño inicial que tuvimos de hacer música, de que sea la música la que haga la conexión y hable por uno. Entonces, estamos felices, primero porque amamos México, crecimos viéndolos como país, sus series, sus novelas, sus películas, su música, su comida, sus tradiciones. Somos un país que se ha nutrido mucho de México, los sentimos muy cercanos, entonces estar acá ya es, ya se siente muy bien el primer paso de todo lo que ocurrió en nuestra carrera, ¿no? Decidir cantar a Hugo. Obviamente antes de eso, antes de eso, pues listo, nos conocimos, estudiamos, aprendimos muchas cosas juntos, fuimos novios, terminamos un año, regresamos, nos casamos, pero para mí la puerta, la gran puerta como de hacia la vida fue el matrimonio, es comprometerse y como frente a Dios, ha sido un momento muy especial y se vienen muchas cosas bonitas después de eso. ¡Ah! No lo dejé hablar, perdón. No, cool. Bueno, amigos, yo me quedo platicando todavía un ratito más con Siam y díganme, ustedes que están escuchando, yo soy Mijal Dianichi.